Estamos observando las cuatro caras del ejemplar que vamos a trabajar. Como os habéis dado cuenta, es un ficus de retuza enraizado en roca. Hace ya varios años que no hemos visto la transición o evolución de este ejemplar de ficus retuza en vídeo. Por ello reiniciamos con un desfoliado parcial. La técnica del desfoliado parcial consiste muchas veces solamente en extraer las hojas más grandes del ejemplar. Pero en este caso lo que vamos a desfoliar es toda la parte superior o ápice del ejemplar. Ya que debemos de mantener la ramificación más fina en la parte superior de este. Y las ramas más gruesas, largas, han de estar en la parte inferior del ejemplar. Como procedimiento normal, cortaremos la yema a picar del brote. Y a continuación, con unas tijeras cortaremos las hojas por el peciolo. Esta especie, los ficus, responden muy bien a esta técnica. Y consiste en lo que es enumerado. Quitarle todas o parte de las hojas de un árbol para estimular una segunda brotación. El desfoliado puede ser total o parcial. En este caso será parcial. Y ello nos hará que nazcan unas hojitas mucho más pequeñas. Y además se va ramificando el ejemplar un poco más. En esta fase solamente hemos desfoliado la parte superior. Y los brotes más pequeños ni los hemos tocado. Por eso, entre las ramitas de la parte superior, podréis ver algunas hojitas pequeñas. Porque son brotes pequeños. A continuación, lo que vamos a hacer es alambrar las ramas de la parte inferior, solamente las puntas. Porque las ramas en su interior, en las zonas más gruesas, ya están definidas y posicionadas. Y endurecidas. Por ello, vamos a alambrar para darle anchura y profundidad al ejemplar. Y si después tenemos que eliminar algunos brotes más largos, que se salen en el contorno, pues lo haremos. Y estas son todas las hojas que hemos eliminado de la parte superior. Como veis, aunque parezcan que son pocas dentro de un recogedor, son muchas. Más de 300 o 400 hojas. Como observáis, hemos alambrado un poco, pero no todas las ramas. Para ahora, ir definiendo lo que es la forma del ejemplar y de las ramas. Recordad que las ramas más bajas han de ser más gruesas y más largas. Y de esta forma, a medida que vayamos subiendo, vamos escalonando el ejemplar. Lo primero que vamos a podar, es esta rama, que como veis, está casi en el frente, y se nos acerca a los ojos. En su totalidad. Luego, pondremos pasta sellador en el corte. A continuación, vamos podando los brotes y entrezacando las hojas más grandes. Y a su vez, ir escalonando el ejemplar. La rama más baja ha de ser más larga. Y a medida que vayamos subiendo, como si fuera la bóveda de un circo, iremos acortando estas. Observamos estas zonas y observar dónde está esta rama. Un poquito más atrás. No está encima de esta rama. De esta manera, la insolación solar incidirá sobre las ramas. Y si conseguimos de quebrote incluso más atrás, de cara a un futuro, la densidad será mayor. Las partes de profundidad. Esta apenas la vamos a tocar, porque necesitamos mucho más vigor aquí. En esta rama, vamos a ir acortando el verde hacia atrás. Por lo tanto... Habéis observado una vuelta de alambre que se ha quedado en el aire. Porque hemos cortado en una vuelta más atrás. Y aquí va a ocurrir aproximadamente lo mismo. A ver cómo buscamos la forma. Bueno, aquí creo que hasta el alambre va a salir volando. Voy a coger mejor la tenaza. Alambre incluido. 1º1. Porción. 1,2. Ilpeño. 140 gramas. 30 gramas. Intentro. Y 2004 g. ¡Suscríbete! No es mucho, pero ya hemos retrocedido un poco más en la fase. Estos trabajos no consiste en que vayamos desfoliando porque sí. El desfoliado simplemente es para conseguir más ramificación. Pero es mucho mejor que la ramificación cuando el grosor del agua en la parte superior ya ha alcanzado su nivel. Es decir, pero ramas menos gruesas que en la parte inferior. Aquí sí debemos desfoliar y sin embargo sí debemos alargar un poco más las ramas. Ya que en lo fijo es mucho mejor que el árbol sea ancho y profundo que alto. Es decir, las tres dimensiones. Y todo debe de ir aparejado a unas proporciones. Pienso yo. A lo mejor algunos de vosotros pensáis diferentes. Pero esa es mi forma de pensar y de ver cómo es el bonsai. De esa forma me van bien las cosas con los árboles. Bueno, aquí ya creo que lo tenemos, así lo voy a dejar. Ah, por cierto. Hoy estamos a 12 de junio de 2023. 12 de junio de 2023. Hoy es lunes. Hemos hecho este trabajo con un árbol, con mucha fuerza, con mucho verde y mucha ramificación. Y siempre el tiempo ha de ser lo más cerca del verano, del comienzo de la estación veraniega. Del 12 al 21 que empieza la estación veraniega, más o menos son nueve días. Y nueve días posterior, sería el 30 de junio, 1 de julio. El árbol ya estará brotado. Hemos elegido las horas de máxima insolación y los días más largos del año. Es verdad que los ficus en otras épocas también responden muy bien, ya que es una especie muy fuerte. Pero yo he elegido este momento para este árbol. Y recordar que hay algunos principios. Que el árbol esté saludable, que esté libre de plagas, que haya sido muy bien abonado antes de realizar estas tareas tan estresantes. Esto es un desfoliado parcial. Porque si fuera total, lo hubiéramos desfoliado totalmente. En esta rama hemos podado, pero como mínimo cada rama tiene dos hojas. Algunas tienen más. Cuanto más débiles sean las ramas, más hojas hemos de dejar. Y de esta manera vamos equilibrando el vigor del ejemplar. Bueno amigos, voy a limpiar la zona y ahora volveremos con el árbol medio para presentar. Hasta la próxima. Bueno amigos, hay que recordarles que los árboles han de estar muy fuertes, vigorosos, que hayan sido abonados correctamente, sobre todo regados. Y ahora los vamos a colocar a pleno sol. Y cuando los coloquemos a pleno sol, pues él va a brotar rápidamente en estas fechas de comiento del estilo veraniego. Bueno, a lo dicho anteriormente, un saludo y hasta la próxima amigos. 12 de junio de 2023. Hoy es lunes. Hasta luego. Y ya está. Tienes un saludo. Todo. Tienes un saludo.